Saludos. Pasan y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión una nueva historia con la princesa Uchiha, Sarada. Por el día de su cumpleaños, apreciaremos un poco más de su historia y sentimientos. Pero sin más disfruten del vídeo. Desde pequeña mi familia, nunca fue normal. Mi padre estaba lejos. Pero lo hace porque nos ama a mí. Y a mi mamá. Y sin darme cuenta. El tiempo fue pasando. Y con él mi familia creció. Conseguí muchos amigos. Algunos ya de antes. Y otros que se nos sumaron. Se volvió una familia rara. Y muy diversa pero. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.